ahora sí que prendió el cerro viejo vámonos vamos ya llegó otro azul 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 verde 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 ahora por el maino vamos a ver de la y comparten el aire vamos vamos ya no paro que vamos vamos uno que pare uno para que más es todo esto vamos 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 yo le agarro aquí yo seguro para picar aquí eso vamos y esta madre una chicha la pantalla una chicha la chicha la pantalla america hoy en la bolsa los 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 gló cuál o la bolsa la chingada sacate el ipad la verga ahora pero tú ganamos yo bien loco la verga ay seguimos más estamos en los juegos ay buena buena vamos